Este es el primer video de una serie que iniciamos el día de hoy de entrevistas de personajes importantes en la ciencia y la tecnología relacionadas con nuestros tres temas principales en esta dimisión de Ciencias de la Comunicación y Diseño de la UAM Coajimán. Se trata de los tres grandes temas de la dimisión, la ciencia de la comunicación, el diseño y las tecnologías de la información. Hoy tenemos el placer de recibir al doctor Amilcar Ardoso de la Universidad de Coimbra, un investigador reconocido en el ámbito internacional del campo de la inteligencia artificial originalmente y desde hace ya algún tiempo ya nos platicará el doctor Cardoso, en el campo realmente novedoso de la creatividad computacional. Bienvenido Amilcar. Gracias. Quisiera empezar porque nos platicaras un poco de si es difícil definir algo así como la creatividad computacional, pero si pudiésemos tener algunos ejemplos de qué es lo que se entiende en el ámbito de la computación, esta creatividad computacional y cuáles son las áreas que abarcan las experiencias que se han tenido en los últimos, no sé, 20 años o algo así. Sí, algo de eso. Bueno, antes de más, gracias por me dar en esta oportunidad de estar aquí en México invitado para hablar sobre temas que me interesan tanto. Bueno, la creatividad computacional es una área de investigación que nosotros entendemos como siendo un subcampo de la inteligencia artificial. El objetivo que nos une a la comunidad que está trabajando en esto es ser capaz de encontrar formas de dotar los computadores, los sistemas computacionales, los sistemas computacionales, de capacidad para crear, para inventar y para conceber nuevos artefactos que puedan ser reconocidos como artefactos que puedan ser reconocidos como siendo hechos por una entidad creativa. Estoy propositadamente excluyendo las palabras porque hay muchos problemas de orden filosófica que nosotros no queremos levantar, porque hay varias definiciones en campo, hay alguna discusión sobre los límites de lo que lo hacemos, pero procurando simplificar, hay varios ejemplos que nos podrán ilustrar lo que es eso de producir un artefacto que pueda ser reconocido como siendo hecho por una entidad creativa. Por ejemplo, si tú tienes un programa de computador que es capaz de componer, por ejemplo, al estilo de Bach, de componer, perdón, de componer al estilo de Bach, tú obtenerás la música que obtienes de ese programa de computadores, una música que tú podrás asociar a alguna entidad creativa. Claro que será un programa que será un programa que la música terá que ser diferente forzosamente porque si no estaríamos a replicar, no era creativo. Por otro lado, es importante para nosotros que cuando construimos un sistema como este podamos comparar las capacidades del programa con las capacidades de humanos reconocidos como siendo creativos. En este caso es importante, por ejemplo, que el computador sea capaz de producir al estilo de Bach, que es una referencia, o de otro autor. Esto es solo un ejemplo de un sistema que se podrá aproximar de lo que nosotros pretendemos. Pero podremos tener otros ejemplos. Tenemos muchos ejemplos de programas que producen imágenes que son extremadamente bellas, un valor estético muy elevado, y que van para exhibiciones que entran en museos, que entran en galerías, que son vendidas como pesas de arte. Es un computador a celas, no fue un humano. Podrá decirse aquí, es importante pensar eso, el creativo fue el programador, no el programa. Yo creo que para las personas que nos ven es importante la distinción, qué tanto sí es efectivamente el programador, y qué tanto es la metodología. Claro, son importantes las dos cosas. Claro que para hacer un programa con estas características, eso requiere alguna creatividad, para encima de todo, mucho esfuerzo por parte del programador, mucha investigación, hay mucho trabajo asociado a esto. Pero es diferente lo que nosotros queremos. Nosotros queremos un programa que pueda intervir activamente en el proceso creativo. Este se puede hacer de muchas formas, o puede ser muchas variantes. Puede ser un programa que nos ayuda a compor cualquier cosa, a construir cualquier cosa. Pero que nos ayuda no de forma pasiva, como si fuera un editor de texto para el escritor. No es eso, eso no es creatividad computacional. Será creatividad computacional si el escritor está escribiendo y el programa es capaz de proponer algo de diferente sobre la forma, el contenido de lo que el escritor está escribiendo. Aquí tenemos la posibilidad de tener el computador criticando, o evaluando, serviendo de crítico de lo que el creador humano está haciendo. Pero también dando ideas, apuntando caminos alternativos. Esto se puede hacer para distintos dominios, en la música, en la pintura, en la poesía, por ahí. Antes de pasar a otro dominio, por lo que nos estás diciendo, estás platicando, se me ocurre este viejo juego de salón en donde una persona empieza a escribir un cuento y le pasa de al lado y así se va rotando y se hace un cuento colectivo. ¿Se podría pensar en un ejercicio parecido entre un ser humano y una computadora en donde se estuviesen pasando mutuamente, digamos, trozos de texto? No sé si se haya hecho este ejercicio. Sí, pienso que no. Sí, sí. Sería muy interesante. Claro. Sería una buena prueba de saber si un lector puede distinguir lo que escribió la persona o escribió el computador. Bueno, el tipo de aplicación es muy interesante. Que lo sea no está hecho. No es simple de hacer. Excepto si vamos a utilizar métodos que no nos gustan mucho, que es utilizar como que modelos prehechos que después vamos a procurar replicar de una forma muy simple. No pretendemos que el computador no pueda intervir con algún tipo de intención en el proceso creativo. El sistema que tú sugieres sería muy interesante, de facto. Pero nuestro objetivo es importante decir esto. Nuestro objetivo no es construir programas que puedan engañar a las personas. Se fingir que son humanos. No es la idea. Nuestra idea es tener sistemas computacionales que las personas puedan decir se comportan como si fueran creativos. No me están engañando. No intentamos engañar de manera ninguna. Cuando yo digo que un ejemplo de un programa de computador creativo será un programa que pueda compor música a un determinado estilo, por ejemplo. No quiero decir con eso que vamos a engañar a las personas. No es la idea. La idea es después usar estos programas para componer, ganar su propio estilo. No nos vamos a contentar con intentar imitar estilos. Tenemos que ir más allá. Tenemos que dotar los programas de capacidad para absorber las críticas, la manera como la sociedad reaje a sus artefactos de forma, ir creando su propio estilo. Estoy haciendo un poco de futurología porque en la situación actual no hay condiciones para eso. Estoy apenas colocando esto en un plano abstracto. Sí, estoy de acuerdo. No se trata efectivamente de engañar, simplemente de hacer una especie de prueba, de test. Sí. De ver si realmente se puede distinguir o no. Pero me da la impresión por los ejemplos que nos has mostrado en días recientes de las experiencias que ustedes han hecho y que en particular tú has hecho, en el terreno de la música, esta idea de la improvisación mutua sería quizá más factible de hacer. Entonces, sí me gustaría que explicaras un poco de tu experiencia en el terreno de la música. Bueno, nosotros en mi equipo tenemos trabajado en algunas cosas en el área de la música, pero no hemos hecho improvisación. Pero hay ejemplos, yo he mostrado en el simposio, hay ejemplos de sistemas que son capaces de dialogar con humanos, que están improvisando y por tanto pueden hacer improvisación en tiempo real. Lo que es muy interesante. Nuestra experiencia no ha llegado a ese punto, no nos ocurrió seguir por ahí. Tenemos más trabajado en la construcción de modelos computacionales abstractos que puedan de alguna manera, que puedan de alguna manera, yo no diré replicar, porque cuando se piensa en la máquina replicando a un humano, generalmente no se está trabajando en la dirección correcta, porque el humano tiene capacidades muy propias, la máquina tiene capacidades muy propias. Estar e intentar replicar nuestras capacidades en el computador es no usar el computador con su real potencial. Nosotros no precisamos de replicar humanos, seríamos mucho malos intentando replicar humanos, serían humanos muy poco interesantes. Es muy más interesante usar las máquinas para crear extensiones cognitivas a nosotros, máquinas que puedan hacer cosas diferentes, que nos complementen, que nos ayuden. Es más a ese plano que intentamos trabajar. En el campo de la música, por ejemplo, estamos trabajando, me ocurre un proyecto en que estamos trabajando que corresponde a dotar la máquina de capacidad para componer música, no de acuerdo con un estilo A, B o C, pero de forma a concebir, a que el humano a exprimir una emoción, a expresar una emoción que el humano ¡Oh, yes! Sí, sí, hay hecho el mismo durante el simposio. No te preocupes, cuando hay cosas que sí son importantes, sí, claro. Bueno, la idea en este caso es hacer con que el computador sea capaz de escoger la música correcta de acuerdo con una necesidad emocional. Cuando se pretende, por ejemplo, que el computador exprese tristeza o exprese una gran alegría, conseguir que eso sea hecho autónomamente por el computador. Es uno de los sistemas en que estamos trabajando, que puede ser aplicado en muchas situaciones, pero lo importante aquí es que usamos los estudios que son conocidos sobre las emociones humanas, por parte de las ciencias cognitivas. Intentamos no replicar, pero usar lo que se sabe sobre la manera como el humano reaje emocionalmente a la música para construir modelos computacionales, estos realmente computacionales, que puedan producir la música de una manera que es muy humana, porque le decimos me toca una cosa alegre y él toca una cosa alegre. Hasta podemos imaginar un botón que controle la dosis de alegría y tristeza y el computador se adopta a lo que le estamos diciendo. Esto puede ser importante en juegos de computador, por ejemplo. Tener esta dinámica automática, autónoma, autónoma del lado del computador y en tiempo real acompañando una situación. No replicamos los mecanismos humanos, procuramos replicar la forma la forma como el humano se expresaría musicalmente, se adaptando a lo que lo piden. Es distinto para nosotros. Intentamos exactamente usar por veces inspiración, vamos a buscar inspiración a mucha gente haciendo eso en la creatividad computacional, buscando inspiración en la naturaleza, en los procesos evolutivos. Usar eso en un computador porque es particularmente adecuado en un ambiente computacional, utilizando algoritmos específicos que son inspirados en la evolución humana de las especies para encontrar artefactos que sean distintos, pero que puedan ser, que tengan un valor, que puedan ser reconocidos como tienen un valor y ser creativos, resultado de un proceso creativo. Aquí utilizamos inspiraciones que están muy lejos del humano, de la manera del humano pensar, pero son adecuadas al computador. por lo tanto son mecanismos computacionales, claramente computacionales, no procuramos duplicar el humano, replicar el humano, sería un camino errado, no le varía a lado ningún, en mi opinión, pero utilizar lo que el computador puede hacer de bueno, grande capacidad de procesamiento de información, esencialmente eso, para poder exhibir comportamientos que para nosotros puedan ser particularmente útiles, interesantes. A mí, bueno, el tema resulta particularmente fascinante, ¿no? Viendo yo propiamente de la inteligencia artificial, igual que yo, sí, yo lo sé. Hay misocímicas y de alguna manera es una rama que se deriva de la inteligencia artificial que va más allá en muchos de los caminos que se han llevado tradicionalmente en inteligencia artificial y que integra también algunas técnicas. Pero en estos últimos minutos has estado mencionando una serie de temas relacionados con la parte computacional, como son las ciencias cognitivas, estos modelos, cómo acercarse más que los modelos, cómo acercarse a los estudios cognitivos por un lado, por el otro estás hablando también de acercarse a otros modelos que son los modelos evolutivos. Entonces, en cuestión de unos pocos minutos ya nos has hablado de varias cosas y a lo que me lleva es que quizá más pronunciadamente que en el caso de la inteligencia artificial la creatividad computacional es un área particularmente interdisciplinaria porque además están manejando estas emociones que era uno de los grandes ausentes digamos de la teoría tradicional de inteligencia artificial. esta parte de las emociones lo hace al mismo tiempo más cercano a la posibilidad de interactuar con el ser humano. sí me gustaría que nos platicaras brevemente un poco de esta experiencia interdisciplinaria alrededor de la creatividad computacional en particular en tu experiencia sí es muy interdisciplinaria y hay muchas ligaciones con áreas distintas no solo algunas de ellas tienen a ver con el campo de aplicación por ejemplo la música la poesía o la narrativa son campos de aplicación y claro son envuelven algún diálogo interdisciplinar con las los 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 peritos los expertos de esas áreas claro pero no solo tú has referido muy bien con las áreas de las ciencias cognitivas hay claramente muchas ligaciones porque es muy importante para nosotros comprender muy bien los mecanismos cómo las cosas se hacen del lado humano no con el intuito de imitar pero con el intuito de comprender y ahí es muy importante cuando es posible reunir un equipo interdisciplinar trabajando en proyectos de este tipo porque si es posible juntar un psicólogo juntar un lingüista juntar un de ciencias de computación trabajando trabajando en conjunto es es muy más fácil es muy más productivo es muy más tiene muy más potencial para llegar a algún sitio particularmente interesante yo puedo dar el ejemplo que está ocurriendo aquí que me ha gustado mucho observar el ejemplo multidisciplinar de la equipo que está siendo coordinada por Rafael Pérez y Pérez que envolve gente de varias áreas trabajando multidisciplinarmente en torno de esta idea de la creatividad computacional es muy enriquecedora solo en nuestro caso sería claro sería posible nos cerramos solo los investigadores de computación comenzar a intentar inventar unas cosas sobre emociones leer unos libros pero no es el mismo el diálogo y la integración con gente de otras áreas es muy enriquecedora y es muy importante para este campo el caso de las emociones nosotros tenemos en Coimbra por ejemplo trabajado con gente de la psicología que nos ayuda en la fase de experimentación por ejemplo que es una fase que estamos haciendo ahora hemos construido un sistema computacional el sistema computacional tiene un conjunto de recursos que produce música nosotros pensamos que está produciendo música de acuerdo con las características emocionales que nosotros estamos pensando pero para verificar si es realmente verdad tenemos que testar esto con humanos tenemos que ver si los humanos aceptan que de facto las emociones que están siendo expresas son las que nosotros pensamos y los psicólogos fueron muy importantes en eso están siendo porque han conducido experimentos utilizando sinales sinales biológicos utilizando análisis de fases utilizando análisis de cuestionarios todo en ambiente controlado para que pudiéramos conferir si lo que estábamos haciendo estaba en la dirección correcta o no los experimentos apuntan para que si las cosas están están yendo bien el sistema se está comportando bien pero es muy importante este trabajar en conjunto desde el inicio del proyecto que trabajamos con esos psicólogos que nos dieron mucha información que nos ayudaron a ver cosas que no estábamos haciendo correctamente no van por aquí van por allí el diálogo fue muy enriquecedor los ambientes multidisciplinares son desafiantes pero son esenciales para hacer investigación de calidad y pasando a otra cosa relacionada con estos desafíos de la interdisciplina nos platicabas y me gustaría que nos platicaras para nuestro auditorio que la experiencia que tienen en el programa interdisciplinario de diseño y tecnologías de la información que han echado a andar hace cuatro años recientemente me gustaría mucho que nos hablaras un poco de por qué es que surge esa idea cómo es que ven la necesidad de echar a andar un programa de este estilo y un poco las reacciones que ha habido en estos años tanto de la universidad que sabemos que no son fáciles son instituciones muy tradicionales por lo menos de alguna manera no es fácil introducir cosas tan nuevas y por el otro lado de digamos del entorno industrial o empresarial cómo lo han tomado este equipo de nuevo se regresa bueno es una experiencia muy rica muy interesante me está dando un grande placer son dos grados una licenciatura y una maestría y como tú dices hemos comenzado cuatro años atrás la idea la idea comenzó a comenzó a formarse porque teníamos algunos contactos no había diseño en mi universidad no había no había pero la computación el departamento de informática tenía contactos con designers y comenzó a formarse una idea vinda de los designers que había una necesidad de los lados de las compañías de designer de los offices no sé cómo se dice en español o responsables o directivos había había necesidad de tener gente que siendo designers de calidad pudieran trabajar fácilmente con los medios digitales había una barrera grande lo que las compañías estaban haciendo era tenían los designers y después iban contratar los informáticos la cosa no ocurría muy bien porque el diálogo no acontecía los informáticos no tenían conocimientos básicos del design para los designers pedían cosas de los informáticos que eran absurdas por veces era muy difícil el diálogo porque había un gran desconocimiento esto es en regla general porque hay excepciones había esta necesidad de prenger este vacío y también comenzamos a percebernos que en Portugal no había ninguna oferta educativa en esta área había cursos grados de design había grados de informática había algunos que intentaban ligeramente cruzar cosas pero de forma muy tibia nosotros decidimos vamos a intentar hacer una cosa como debe ser claramente interdisciplinaria entonces comenzamos a trabajar comenzamos desde el inicio con designers acompañando el proceso y con la colaboración del departamento de informática porque precisábamos de la tecnología y colaboración con el departamento de arquitectura porque tenía los recursos humanos de la área de las artes del diseño del diseño dibujo composición cosas de esas por tanto comenzamos los dos departamentos de informática y arquitectura a trabajar con la ayuda de los designers a construir un programa que debería tener estas tres componentes la tecnología las artes y el diseño bueno trabajamos unos años y medio más o menos escribiendo y pensando el programa y después perto del final invitamos algunas compañías a nos criticar juntamos un comité constituido por representantes de unas compañías de software había dos compañías de design un jornal digital una empresa de móviles en fin un conjunto también una asociación de designers les mostramos el plano la recepción fue excelente porque todos concordaban que no había nadie así era necesario y comenzamos el programa claro son cuatro años no es mucho tiempo pero lo que hemos visto hasta ahora es que de facto estamos sentimos que estamos a construir un perfil diferente pero un perfil que es muy útil en las empresas las empresas están valorizando mucho lo que estamos haciendo en cuatro años como el percurso completo es de cinco solo en el próximo año letivo tenemos los primeros diplomados completamente por nosotros con licenciatura maestría pero ya tenemos algunos maestros algunos alumnos que solo frecuentaron la maestría están trabajando los primeros datos son muy positivos son muy positivos y la experiencia sí es muy enriquecedora está siendo excelente está siendo muy buena pues creo que eso nos enseña mucho y nos da muchos ánimos para nuestra experiencia de aquí de la unidad cuajimal para la división de ciencias de la comunicación de crear esta maestría en diseño y tecnologías de la información y ciencias de la computación denominamos MADI por maestría en diseño información y comunicación y bueno la experiencia de ustedes nos da mucho ánimo para terminar sí me gustaría si nos puedes un poco adelantar qué es lo que viene en el caso de ustedes de su grupo en este esfuerzo de interdisciplinaridad hacia dónde piensan ustedes que hay que transitar hay muchos proyectos corriendo uno de ellos es hacer un curso doctoral en diseño y multimedia tal vez avancemos con un en unos dos años dentro de dos años deberemos estar en condiciones porque tenemos algunos algunos designers concluyendo el doctorado y precisamos de eso para avanzar eso es uno de los proyectos para concluir los tres ciclos licenciatura maestría y doctorado después tenemos algunos proyectos del lado de la investigación que es continuar los trabajos en torno de creatividad computacional intentando intentando proseguir yo pienso que hay condiciones cada vez cada vez más condiciones para comenzar a construir creadores artificiales que puedan trabajar en más que un dominio que un dominio los ejemplos que he mostrado en el simposio y los más conocidos son ejemplos de creadores artificiales que trabajan en música o en imagen o en poesía varias áreas específicas yo pienso que uno de los desafíos que podrán ser abarcados en los próximos tiempos será ter creadores que son capaces de producir por ejemplo la letra y la música de una canción por ejemplo para simplificar un poco trabajando en poesía y trabajando en música y siendo creativo en los dominios los dominios solo un ejemplo pienso que es una etapa que viene a seguir para comenzarnos a obtener unos creadores más complejos y cada vez más interesantes y bueno estamos construyendo la comunidad de creatividad computacional por todo el mundo hay aquí un núcleo importante en México también en Portugal y en otros países de la Europa en Europa estamos intentando obtener fondos de la comunidad europea para financiar proyectos más ambiciosos en la área de la creatividad computacional y es curioso que la comunidad europea ha creado recientemente una división de creatividad solo dedicada a la cuestión de la creatividad en el ámbito de la ICT Information Technology están creando dispositivos específicos para irmos a obtener financiamientos en esta área y por tanto hay un reconocimiento por parte de la comisión de la importancia de este tipo de investigación a propósito de eso me ocurre un proyecto concreto que estamos desenvolviendo que vamos a comenzar a desenvolver ahora en Portugal y que tiene a ver con esto con la importancia de este tipo de investigación en las industrias creativas que son un área muy importante toda la gente que es una área muy promisora para las economías del futuro bueno estamos comenzando un proyecto que envuelve un conjunto de universidades pero también un conjunto de compañías de software compañías que trabajan con dispositivos de interacción y es un proyecto que se destina a crear una red nacional de arte digital esta red tiene una componente que es la primera que va a avanzar que es una componente informática computacional que consiste en tener una plataforma informática que permita a los que quieren hacer arte digital que la permitan intercambiar divulgar arquivar crear repositorios de arte digital vender conectar todos los los actores de arte digital usando esta plataforma es la primera etapa hay financiamiento para esto y estamos comenzando otras etapas que van a comenzar un poco en paralelo con esta tienen a ver con la creación de ligaciones de conexiones con realidades locales regionales en sitios donde está habiendo alguna apuesta en las industrias creativas la idea es usar esta red para intentar crear incentivar más las industrias creativas localmente en regiones concretas envolviendo los actores locales creando circunstancias y contextos contextos y dispositivos para que el ciudadano común se aperceba mejor de lo que está siendo hecho en arte digital tentando incentivar otras personas a practicar la arte digital desde niños a otros en fin es un proyecto muy vasto que está comenzando ahora espero bien que produzca los primeros resultados en tres años porque la plataforma computacional deberá estar pronta en tres años y vamos a ver es un tipo de cosa que para mí ya es un resultado de todos estos años de trabajo en torno de la computación y creatividad procurando envolver estas dos facetas que son dos de mis mayores pasiones envolverlas en algo que puede ser socialmente útil es el objetivo ahora para los próximos tiempos bueno pues yo creo que desgraciadamente tenemos que dar por terminada esta charla pero la verdad es que terminamos con un tema sumamente interesante la verdad es que pues me da mucha mucha envidia como decimos en México envidia de la buena este el proyecto que están ustedes a punto de echar a andar de esta que va a derivar digamos en en aplicaciones hacia la sociedad que la sociedad va a poder utilizar esto en un ámbito de arte y de creatividad y de apropiación de las tecnologías digitales creo que es un ejemplo muy muy interesante a seguir ojalá y nosotros aquí en México tenemos los actores pero no tenemos digamos todavía esta visión de cómo conectarlos y cómo convencer a todo el mundo y a las a los entes financiadores tampoco pero creo que esa es una tarea futuro cercano que pues nos están mostrando ustedes el camino y creo que será una cosa muy interesante a seguir lo que están ustedes lo que van ustedes a ir cosechando y al mismo tiempo lo que nosotros podríamos ir impulsando aquí desde desde México Amilcar muchísimas gracias por estos minutos por esta oportunidad y otra vez gracias por me haber invitado estoy convicto que esta relación se va a mantener hay ideas concretas de investigación y de colaboración los vamos intentar aportar en práctica a muchas ideas resultando y para mí es una grande alegría estar aquí conocer toda esta gente todo este ambiente está haciendo una experiencia muy interesante te lo agradecemos todos muchísimas gracias y bueno pues muchas gracias gracias a todos